Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a mi podcast, Lo Dijo JR. Vamos a las noticias hoy, tus noticias hoy. Muchas cosas ocurriendo en Puerto Rico. Estamos desde un rincón de la ciudad del café. Gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos inmediatamente con nuestra primera nota, señoras y señores. Lamentablemente, una baja adicional en el cuerpo de la policía de Puerto Rico. Un policía que transitaba en su motora oficial murió al ser impactado en vestido por una guagua en el municipio de Santa Isabelino. El incidente se reportó en la mañana de hoy cuando se dirigía hacia su trabajo. Ahí vemos una fotografía desastrosa. El vehículo oficial con las ruedas para arriba. Esto fue, señoras y señores, esta mañana. Este agente adcrito a la unidad motorizada de la policía de Ponce, que transitaba en su motor oficial, iba a trabajar como todos los días, murió al ser impactado en vestido de frente por un vehículo en la carretera 1 del barrio Jauca, en ese municipio de Santa Isabel. Era las 6 y un minuto, básicamente, cuando al llegar al kilómetro 97.1 o 97.9, entre el 1 y el 9, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911. De acuerdo con la investigación preliminar, el accidente ocurrió cuando el conductor de esta guagua, una Mitsubishi Outlander del 2020, color negra, quien viajaba en dirección de Santa Isabel hacia Salinas, rebasó a un vehículo por el carril contrario, cuando se encontró de frente con el agente Luis Algarín de Jesús, de 51 años, que transitaba para tomar servicio de su centro de trabajo, en su centro de trabajo, y lo impactó. El policía, quien lleva 29 años en la fuerza, el negociado de la policía, salió expulsado de la motora, falleciendo en la escena, a consecuencia de los golpes que recibió, lamentablemente, murió, falleció en la escena. El conductor de 19 años, que dirigía, se dirigía al trabajo también, se detuvo en la escena, pero para someterse al proceso de rigor, este arrojó resultados negativos a la prueba de aliento, para detectar alcohol en el organismo. Por su parte, el comisionado del negociado de la policía, Antonio López Figueroa, expresó sus condolencias a la familia, y describió al policía como un excelente servidor público, que murió en el cumplimiento de su deber. De hecho, el gobernador decretó un día de duelo, ante el fallecimiento de este policía, uno más que se nos muere en el cumplimiento del deber, muere de esta manera tan trágica. La división de pararrillos de carreteras de Ponce, junto al fiscal, están investigando lo que ocurrió. Por otro lado, nuevo caso de violencia doméstica. En este caso, nos trasladamos a la ciudad gris, en el extremo área oriental, en el este de Puerto Rico, agentes de la policía, adcritos al distrito de la División de Violencia Doméstica, y delitos sexuales, y maltrato de menores de un Macao, llevaron a cabo esta investigación, que culminó con la erradicación de cargos criminales, por violencia, a los artículos, o violaciones a los artículos 3.1, maltrato de cargos, o dos cargos, de 3.2, maltrato agravado, ley 54 de violencia doméstica, contra el señor Daniel Rodríguez Cruz, de 50 años, residente, en un Macao. De acuerdo con la investigación realizada por la policía, para la fecha del 21 de junio, el 2024, en el pueblo de Macao, informó la perjudicada, que Rodríguez Cruz, quien es su pareja consensual, le profirió palabras oeses, y la agredió en el área del rostro. Además, en muchas ocasiones anteriores, el imputado agredió con las manos a la víctima, en varias ocasiones. El hombre tiene una fianza global de 75 mil dólares, el caso fue consultado por la fiscalía, en este caso lo atendió la fiscal, o el fiscal Schlecki Sepúlveda, quien radicó los cargos mencionados, contra este individuo por violencia doméstica, la violación a la ley 54, a dos de los códigos de ley 54. Una compañía compró 92 consolas de aire acondicionado, y hasta íbamos bien, pero pagó con una tarjeta que resultó estar o ser clonada, una tarjeta cuyo contenido era robado, se lo habían quitado a otra tarjeta. Agentes del negociado de la policía adcritos al precinto de Carolina Sur investigan esta querella de fraudes reportada a eso de las 11 de esta mañana a la empresa Colón Distributor Incorporado, localizado en el área de Industrial Park, Juli Amatos, dicho municipio. Según informó el querellante, una compañía de construcción, la cual identifica en la querella, realizó la compra de 92 consolas de aire acondicionado, valoradas en 55 mil dólares, y pagó con una tarjeta clonada. Las consolas que fueron vendidas y entregadas a la compañía fueron descritas como de 32 de 12 mil BTU, 30 de 18 mil BTU, y 30 de 24 mil BTU. El agente Carmona, atrito al precinto policíaco de Carolina, investigó inicialmente, y luego radicó los cargos correspondientes, o presentó el cargo ante el magistrado. No pasa de ser un gran susto, un incendio que se originó esta mañana en el área industrial de Peñuelas, el incendio que poco después de las 11 de la mañana ya se había desatado en los predios del solar industrial de Peñuelas, fue prontamente controlado por agentes de bomberos de Puerto Rico, y la Oficina de Manejo de Manegencias Municipal de Peñuelas aseguró esta tarde el alcalde Gregory González Sochel. Según detalló el alcalde, las llamas comenzaron en un pastizal colindante a los terrenos del Industrial Chemical Corporation, una empresa especializada en la manufactura y venta de componentes químicos, desde donde se propagó, a un lote donde la compañía almacenaba tubos de plástico flamables. Aparentemente, el pasto estaba muy seco y de alguna forma se generó una llama que provocó el fuego, planteó el alcalde González Sochel. Al llegar a los tubos, entonces se generó la humareda enorme, de color negro, espeso. Pero a eso de la una de la tarde ya se había podido controlar y ninguna comunidad cercana se afectó con el humo, no hubo nadie herido, no hubo nadie afectado con el humo, agraciadamente, por su ubicación en la zona industrial y cercanías a las sedes de otras empresas como Fitchless, Corco y Crowley. El alcalde reconoció que llegaron a temer por la propagación de las llamas por y pero tras la intervención de personal de emergencias y camiones cisternas confirmaron que no pasaría de ser un gran susto. Esto fue esta mañana en Peñuelas, Puerto Rico. El Instituto de Ciencias Forenses se identificó hoy a través de radiografías dentales que realmente los restos encontrados en el río ayer domingo pertenecen a Bianca Soé Sánchez Maizonet, la jovencita que había sido arrastrada por el río y estaba siendo buscada por las autoridades. El Instituto de Ciencias Forenses informó esta tarde la comparación de las radiografías dentales que el cuerpo hallado el sábado en Río Tanamá y que ayer trascendió pertenece a la joven Bianca Soé Sánchez Maizonet. Un familiar autorizado para el proceso de identificación fue notificado esta mañana o hoy esta tarde de la conclusión del análisis realizado por la odontóloga forense. La autopsia fue realizada ayer domingo, el cuerpo de la jovencita está listo para ser entregado a la familia o a la funeraria para finalmente la familia disponer de su cuerpo a través del cepelio. Lamentable esta noticia tan trágica para esa familia y para Puerto Rico conmovió a todo el país esta noticia tan triste. Esta jovencita que murió arrastrada murió ahogada al ser arrastrada por el río la llevaban varios días buscándola desde el 16 de junio estaba buscando esta chica y finalmente ayer se encontró un cadáver o el sábado durante la tarde ayer se pudo corroborar de que realmente pertenecía o respondía a la joven Bianca Soé había sido arrastrada por el río lamentablemente un triste desenlace pero la familia ahora va a estar un poco más tranquila ya saben cuál fue el resultado lamentablemente la chica murió ahogada a ustedes gracias por siempre estar con nosotros estas son tus noticias hoy dijo Junior tu podcast favorito soy Junior Muñiz ¡Suscríbete al canal!